¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo money Yo soy mala, no soy buena Andate a dormir, que tengo pena No tengo cloro en las vena No me mire, me da pena No es navidad, pero te doy tu noche buena Poquitiero mi hit, tengo pala pa' ti No me puedo dormir, ya no puedo vivir Ya no puedo salir, ya no puedo salir Ya no puedo salir, ya no puedo salir Fuck in my face, ay, fuck in my life Fuck in my face, ay, fuck in my life Fuck in my head, ay, fuck in my life Yo me cansé, yo te heo, yo te heo No tengo linda face, a mi family No le gusta mi canto, ni me da igual Tengo escribiendo horas con él Me tiro un flip, en mi nueva skate De todo esto yo, yo ya me cansé Y ya me cansé, de todo tu gay Yo no soy linda, tengo linda face Me tiro un flip, en mi nueva skate De todo esto yo, yo ya me cansé Yo no soy linda, 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 yo ya me cansé